Y este sombrero guaseco lo usó en pura guapanteada Lo usó en puras guapanteadas y este sombrero guaseco Y este sombrero guaseco lo usó en puras guapanteadas Lo usó en puras guapanteadas y este sombrero guaseco Corre que me miro coqueto, luego me dicen las chavas Y atórate el barbiqueo pa' echarnos una bailada Cuando el sombrero me pongo y le hago su quebradita Y le hago su quebradita cuando el sombrero me pongo Cuando el sombrero me pongo y le hago su quebradita Y le hago su quebradita cuando el sombrero me pongo Siento que me voy a fondo y le digo a mi negrita Vámonos hombro con hombro, tocando esta caranita Y le hago su quebradita cuando el sombrero me pongo Y le hago su quebradita cuando el sombrero me pongo Y ayer pasé por Huejutla Y me dije luego, luego Y me dije luego, luego Y ayer pasé por Huejutla Antes de cambiar de ronda Tengo que pasar primero Al pueblo de Tantoyuca A comprarme mi sombrero Y se te ve re chulo, tío, ya no Ya no, pues ¿Y eso? Ja, ja Hay para mi esposita de aquí ¿Y quién te quiere, mamá?